Hablaremos algo de su historia cronológicamente, aunque ya algunas cosas se han comentado. Empezamos el 17 de abril de 1562, se otorga escritura de fundación por el obispo don Diego de los Cobos y Molina, aunque las obras ya se encontraban empezadas en el sitio que ocupaba la antigua elmita de San Lázaro, que después abandonaron sin que se conozcan las razones para empezarlas en el sitio que actualmente ocupa la singular capilla. El 29 de julio de 1565, el obispo don Diego de los Cobos otorga testamento en la ciudad de Baeza, es la que hace algunas modificaciones a la escritura de la fundación del hospital y lo completa con nuevas decisiones. El 28 de agosto de 1565, de nuevo, el obispo otorga nuevo testamento en Toledo, en este caso sintiéndose enfermo y que no pudo firmarlo por su estado grave. En el año 1567, siendo patrono del hospital don Juan Vázquez de Molina, que era hermano del obispo, surgieron en tres y el cabildo colegial sobre cláusulas del testamento y se arreglaron cediendo el cabildo sus derechos a los bienes a cambio de 2.500 ducados, por mediación del juez Andrés Frechet, secretario del obispo, en el año 1568. Las obras habían comenzado un año anterior. En 1575 fue el año que se finalizaron las obras. En 1620, la primera noticia existente del hospital de Santiago y con ella la primera restauración, que data de este año, cuando he reparado uno de los chapiteles de las dos grandes torres de su fachada, por el maestro local Pedro del Cabo. En 1680 a 1700, el obispo de Jaén don Antonio Brizuela comprobó la mala situación económica del hospital y procedió a suprimir dos capellanías. Suprimió misas, dejó sin cubrir capellanías y varios suerdos. Aumentó los bienes del hospital, con lo que legó el licenciado don Martín Morata. En 1707, el obispo de Jaén don Antonio Brizuela y Salamanca ordena construir las grandes aljibes que hoy existen en el patio. En 1715, en una nueva visita del obispo y el asazón don Francisco, Marín y Rubio, por encontrarse la hacienda y el edificio en más el trato, se manda a reformar los estatutos, acomodándolo a la realidad del momento, emprendiéndose las pertinentes reformas de la fábrica. En 1759, nueva reforma de los estatutos por el obispo Fray Benito Marín. Era mucha la pobreza del hospital. Se debía a la fundación más de 220.000 reales. En 1767, en el 1 de junio de este año, el ayuntamiento acordó tomar parte de todas las fundaciones de hospitales y obras pías que había en Úbeda, unir su ingreso a los del hospital y hacer en él una fundación hospitalaria que la integrara a todas. También acordó habitar en el edificio cuarteles y fábricas. Se volvió a tratar el asunto el 8 de agosto del mismo año y parece que llegaron a establecerse telares dentro del edificio. Ya los capellanes son seis. Piden a campomanes les concierra para la capilla dos retablos de la extinguida compañía de Jesús. Estos retablos deben ser colocados en los muros del crucero, a ambos lados del evangelio y la epístola, ya que estos tenían otra decoración que la de unos cuadros sobre la parada desnuda. En 1779, siendo el obispo Franz Benito Maldí, las cosas no debían económicamente de ir mejor, ya que tan solo en concepto de reitos de la finca se le debían a la casa algo más de 220.000 reales. La absoluta carencia de medios solo debió permitir abordar las obras de mantenimiento más elementales y precisas. En consecuencia, toda la labor constructiva que había quedado pendiente desde tiempos de la fundación se encontró impedida en posteriores etapas. Año 1808. Las fuerzas napoleónicas tomaron la ciudad y se instalaron en el hospital, convirtiendo la iglesia en cuadras destrozando altares y retablos. A consecuencia de la guerra de la independencia, el hospital sufre grandes destrozos a manos de las tropas francesas establecidas en la ciudad. En el año 1820, real orden del 18 de noviembre, pidiendo datos al ayuntamiento. El 16 de enero de 1821, contestó la corporación exponiendo el mal estado económico de la fundación y aconsejando reunir los fondos de las otras obras para hacer frente a los gastos. Por real orden del 30 de junio de 1821, se mandó quedarse a cargo de la beneficencia de las instituciones piedosas que no tuviesen patronato particular. En 1822, el obispo don Andrés Esteban y Gómez hace una nueva modificación de los estatutos. Agrega el producto de las otras capillanías, como la del suprimido convento de San Juan de Dios. Después de 1836, posteriormente, tras la desamortización de Mendizaba, son repuestos con otros traídos de convento y parroquias suprimidas. En el año 1857, apoyado por el diputado de la Corte de Úbeda, don José Nicarino Bravo, se pidió y logró viniese al servicio del Hospital Cinco Hermanas de la Caridad de San Vicente y se hizo escritura y reglamento con 74 artículos 1 adicionales. Se desconoce el paradero de esta escritura. Parece que con fecha posterior, siendo cirujado don Joaquín María Cuadra, se hicieron importantes mejoras y abrieron ventanas en la fachada. En 1917, el declarado monumento nacional, respecto a la declaración del monumento nacional del Hospital e Iglesia Santiago de Númeras, fue pedido por el alcalde, entonces de esta ciudad don Francisco Cuadra Berlanga, en razonadas estancias que Gustosa acogió y elevó a la superioridad la comisión del monumento histórico y artístico de Jaén, dada la importancia del antiguo edificio y su memorable fundación de orden arquitectónico y como obra que es de la caridad cristiana, que ha ejercido de bienhechor e influencia en la vida de muchas generaciones. En julio de 1936, la capilla sufre cuantiosas e irreparables pérdidas. Desaparece, entre otras cosas, su primitivo retablo, obra de Pedro Rasi y Gravez Morales y el coro. Estos retables o imágenes son, en consecuencia, lo destruido en su mayor parte de la contienda en 1936. Tras la guerra civil, el recinto de la capilla fue restaurado y salvió de nuevo al culto católico, pues el 25 de marzo de 1940 es nuevamente abierta al culto, una vez llevada a cabo la reforma no menos irreparable, tales como el improvisado retablo, utilizando los importantes restos del coro. También data de estos años la última de las restauraciones de su fresco, en muchos casos utilizando simplemente pintura al temple. Hasta que en 1980 se procede al cierre exactamente el 29 de enero, ya que tras la marcha de las hermanas de la caída en 1967 y del cierre del hospital en 1975, la capilla tenía solo un capellán, dependía de la parroquia de San Isidoro y estaba abandonada, al igual que el inmueble hospitalario. En el año de 1990, el 7 de abril, después de muchos años de abandono y ruina, y tras ceder el obispado durante 100 años al ayuntamiento, este inmueble se inaugura casi, ya casi restaurado del todo el edificio, ya que aún le quedan por hacer la terminación de la torre, su terminación de urbanizar el patio trasero, restaurar las pinturas de la saquistía y antisaquistía y caja de escalera, etc. Se convierte en un palacio de congresos y exposiciones, un gran referente cultural de la ciudad. La capilla, ya desacralizada, se transforma en auditorio de música y para actos mundanos. La capilla, ya desacralizada, la capilla, ya desacralizada,